y comienza la final en raid en punto caliente recordamos que a cinco mapas el mejor de cinco mapas y vamos a ver este modo cosmentalista yo es la primera vez que lo estoy utilizando no por no por nada es la primera vez que lo estoy mirando pues con la cámara de samuel sí y bueno aquí abajo tenemos un pequeño índice por lo menos yo vamos probando los botones vemos como el equipo avanzando por la zona de derecha el equipo de epsilons llevados por la derecha no por el medio y otro por izquierda epsilons se ha metido ya ahí bastante rápido samuel ahí acaba con esa piña y se mete ya en la zona ya va ahí sin problemas con replay aguantando poniéndose por cabeza el equipo de cerberus que vemos ahí el icono que para que no os perdáis cerberus sería el icono de arriba a la derecha que tiene parece una torre con un rayo y el equipo de epsilons sería el equipo con tres cuchillos y dos estrellitas y sería el equipo de epsilons y aquí vemos como samuel con la msmc intentando ahí barrer un poquito pero no ha surgido mucho efecto y vamos a ver quién se va a llevar el gato al agua en este primer mapa la verdad que sí que espero ha empezado fuerte que controlando este primer punto caliente pero ese esa baja que acabó al final con samuel y eso se ha podido decir este primer punto han estado ahí un la verdad es que un tiempo un poquito cegado pero bueno como se ve lo de la vuelta acaba bueno si parece que sí pero ya lo han le están replegando el equipo de epsilons vemos como samuel va a meterse por la zona de debajo ya se ha metido muy bien el equipo del epsilons acaba y acaba solo con uno con bolso lleva el sí y el punto de que haya tiempo de respawn en el punto caliente también dice mucho porque en el online no hay punto no hay tiempo de respawn y si no hubiera tiempo de respawn para este modo de juego sí que sería bastante diferente no crees la verdad que sí pasa igual que tomar la bandera si no fuera por ese punto de respawn la verdad que será un completo caos y no sé a mí personalmente me gusta sin que tengo un poquito de tiempo de desaparición ya que bueno lo que haces un full team o ya tú sea tú solo o del equipo y si no te esperan un poco la verdad es que te será una putada no que este vaya a controlar el punto y tal vez que te aparezcan todos y te quiten ese punto no la posibilidad de que el equipo tenga más controlada esa esa zona más como josema se ha comido el lamborghini que estaba ahí aparcado intentando colarse no hay nadie ya metido en el cuartel en el punto caliente tirando piña como puede josema aunque ahora lo que es el último 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 se va a meter epsilón ya y a tomar ese punto caliente control que se va a destruir en breves y se vaya josema hacia otra zona esperando que salga otro punto caliente no va a ir hacia hacia allí va a esperar a que se cambie el punto y a ver dónde se ocupa este siguiente punto caliente vemos que epsilón sigue ahora en cabeza ha remontado esa ventaja que había cogido el equipo de cerberus y ahí es donde se ha metido ya josema el siguiente cuartel al siguiente punto caliente no doble de steels baja y un full team de steels acaba con otros dos y se puede hacer a triple y why no te hace la vejita para steels asegurando ese punto caliente con moción ahí y bueno la verdad es que parece que va a ser un primer punto caliente un primer mapa muñe en giro entre ambos equipos hombre hay que tener en cuenta que una final del winner bracket y que en ningún equipo se va a poner por debajo del otro vemos como steel ahora va a caer ojo doble del equipo de epsilón pero ahí está smile para acabar con el si con ese pipeo cuando se mete el equipo de epsilón otra vez en el punto caliente en el cuartel por decirlo así bueno doble con la viña triple ahora y a ver si consigue el equipo de cerberus remontado vemos como ya steel se va a ir hacia el siguiente punto caliente se va a ir a la zona central del mapa cubrido con unos emas aseguran ya ese siguiente punto caliente con esa msfc que a mí es un arma que personalmente me recuerda mucho al aca 74 del primer black ops no sé a ti pues a mí no me parece no sé no es muy parecido más a la pp 90 no con respecto a la cadencia al daño a la movilidad la forma no es la jugabilidad ni el daño ni la cadencia que presenta sino más bien la forma de del arma y el sonido que realiza que es algo que a mí personalmente un arma que tenga un buen sonido no sé me gusta más que un arma que tenga un sonido pero eso es una cosa más bien personal mía pero hay armas de este juego que dices tú pero como un arma tanto hecho puede tener un sonido tan agudo es técnicamente imposible y esta arma creo que a mí es la que más me gusta que esté así más balanceada también con la con la pw doble también va muy muy bien y se escucha también la verdad que bastante bien su fusil con 50 para llamar el cargador en la zona vertical del arma y vemos que se ha metido otra vez epsilon en el siguiente punto caliente aguantándolo bastante bien ya lo saca del punto cerberus acaba ahí doble baja ahora de épsilon ojito que se le pueden meter ahora bueno con bolt aguantando y vamos con la cámara de steel que acaba de nacer se tiene este punto caliente calienta se piñita la tira y se toca a uno parece que no acaba o bueno triple de épsilon nada está aguantando muy bien el equipo de épsilon este punto caliente lo está aguantando fenomenal y se va a cambiar en en breves de punto caliente que la verdad es que un modo de competición que no lo había visto nunca antes y me parece bastante renguido bastante igualado y bastante bonito de verlo jugar pues no sé mi experiencia no me dice eso bueno que lo jugaba bastante poco pero no sé si controla el punto la verdad que si tiene los cuatro miembros dentro es un campeón un poco exagerado y es difícil sacar un equipo de ahí pero no sé si es un partido sin el miedo pues la verdad que gusta mucho de ver si eso sí que es verdad ya asegura cerberus este punto caliente ojo que puede caer un segundo 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 ahí con ese amplio de increíble a mirar la zona de la ventana o con esa piña se la puede comer no no la esquiva y perfecto y acaba ahí con el tercero ahí con el cuarto muy buena la jugada de steel y pueden remontarle bastante pueden recortar diferencias con el equipo de épsilon aunque ya se va a acabar el cuartel vemos que ya sólo queda un equipo de cerderos dentro o acaba con otro steel una jugada ojo que está todo va a caer al siguiente punto ya eh si si ya saben se van corriendo al al siguiente punto vemos como sólo dejan un jugador dentro y épsilon ya ha metido en ese cuartel en ese punto caliente que realmente no un cuartel pero sí o sea recuerda más como tú bien decía al principio recuerda más el modo juego de cuartel general y por eso yo lo estoy llamando en cuartel aunque realmente no sea bueno doble de josema que se consigue hacer con este punto caliente y bueno tiene que defender ahora mismo el equipo de ferberus claro porque van por detrás a ver si consiguen recortar todo lo posible se llama ahora es tu una cuestión y en disputa la espalda de josema y si antes lo digo antes muere bueno se mete ya y full team del equipo de épsilon aguantando en el cuartel general y ya 250 puntos no verdad sergio 250 si 250 pues esto se va adelantando cada vez más el equipo de épsilon que sabemos que ya josema y steel se están metidos en el siguiente punto caliente para aguantar lo todo lo posible se va a colocar el equipo de épsilon con casi 220 puntos 50 este punto de gogerlo entero el equipo de ferberus tiene gogerlo entero si quiere si tiene alguna opción para ganar este este primer mapa tema muy tocado exactamente si este pues punto caliente se le escapa al equipo de ferberus la verdad es que se va a poner muy fácil al equipo de caliente lo que vaya spam que acaba de hacer josema al ladito justo y se comen la piña pero bueno josema y los dos compañeros suyos han hecho los tres arriba han hecho spam ahí justo justo al lado de al cual traje nadie se mete ya el estilo en el punto caliente esa es otra que también habría que verlo mucho porque el otro día ayer fui y el twitter y yo también lo he probado y lo he visto que bueno depende del spam pueden hacer a tres kilómetros del punto pueden hacer justamente al lado no no es algo que esté definido y que pueda ayudar a eso muchas veces puede determinar puede determinar un punto que siga el cuartel asegurado que el otro equipo se se lo lleve el punto caliente en disputa ese es ahí ya el punto caliente a la zona central steel acaba ahí sin problema con replay aunque ahora se va a llevar bolt por la zona central ojo triple baja del equipo de epsilón ahora acaba también con samuel aunque han vuelto a hacer spam josema y steve y compañía que ahora vuelve a caer steve y el equipo de epsilón que va a continuar va a meterse ahí todo lo que pueda y le quedan ya solo siete puntos para conseguir este primer mapa de la odc bueno doble bajadora de steel blasfema han conseguido han conseguido destruirlo ha conseguido destruir lo que no siga puntuando el equipo de epsilón y todavía no está todo sentenciado ahora sí vuelve a caer steel y ahora parece que sí que sí va a ser mapa para epsilón sólo queda un puntito no puede dejar cerberus que se meta en ningún cuartel del equipo de epsilón si se mete pues ya perdería el primer mapa asegura también este punto caliente de la zona central dando steel detrás de la estatua el redondel girando sobre sí mismo aquí tiene el primero lo mata sin problema el punto caliente en disputa ojo dónde está aquí está lo va a llevar ojo recarga y nada nada se lo va a llevar no, no, aún no acaba esto no acaba no acaba se vuelve a meter el equipo de cerberus ojo 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 se lo lleva ahí steel se lleva a otro aguantando 249 243 aguantando con todo lo que pueda el equipo de cerberus sólo cinco puntos y un punto para el equipo de epsilón para que se lleven el primer mapa tres puntitos dos puntitos un puntito y vaya a remontar la que acaba de meter el equipo de cerberus lo han conseguido que es jugador se ha metido steel aguantando y el cuartel realmente ha sido una buena jugada de todo el equipo pero steel con esa doble baja ha estado muy atento pero todo el equipo ha estado espabiladísimo en ese final del 浮 climatario